¡Suscríbete al canal! Titulame la etapa del diario de hoy. Y bueno, la etapa del diario de hoy podría ser un punto de gol institucional. Y la voluntad podría ser el presidente de la corte embarcado en una aventura. Embarcado en un repetirme, ¿no? Se cortó un poquito. El presidente de la corte embarcado en una aventura. A ver, amplíame la nota. Y bueno, lo que podríamos decir es que ya no importa el caso Bruglia, Bertucci y, ¿cómo se llama el tercer juez, Castelli? Si no, lo que hoy está en juego es una puja de poder entre dos poderes, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, elegidos por el pueblo y quienes quieren empoderar a la corte para que sustituya a esos dos poderes. ¿Por qué? ¿La corte? ¿Por qué? ¿La corte quiere representar al Ejecutivo y el Legislativo? ¿Puedo entender así? No. Los que quieren empoderar a la corte. Yo no digo que la han empoderado. Yo creo que hasta ahora el único que está haciendo ese juego de desestabilizadores es el presidente de la corte. Lo que creo es que efectivamente los poderes fácticos, el bloque de poder que conduce a un pequeño sector del empresariado, que es Pechín y Clarín, quieren a toda costa desplazar el poder hacia la corte. ¿Por qué? Porque no se resignan a haber perdido la elección. Para ellos perder la elección significó perder herramientas de enriquecimiento, como por ejemplo, el endeudamiento externo para jugar capitales y colocarlos en el exterior, en sus offshore, o la posibilidad de llevar adelante tarifazos nominados en dólares para seguir saqueando el bolsillo de los argentinos, y para colmo se topan con un gobierno que quiere distribuir equitativamente la riqueza y las cargas de las responsabilidades y los esfuerzos. Y entonces, entre otras cosas, programa o propone un aporte a las grandes fortunas. Para ellos, eso es intolerable. Y como no tienen vocación democrática, ni están apellados a las reglas de juego de la democracia, quieren sustituir a los poderes elegidos por el pueblo por un poder que no es elegido por el pueblo. Igual yo creo que van a fracasar en el intento, más que en realidad ahorro. ¿Son capaces de intentar desestabilizar un gobierno cuando le no pagaron un impuesto? ¿Cierto sector de poder? Pero por supuesto. No es solamente por no pagar ese impuesto. En realidad, más que pagar, que te imaginas, no les modifica la vida a ninguno de ellos por pagar ese impuesto, va a ir a un comedor comunitario ni a tener que tener un programa social. Lo que no quieren es que las reglas de juego de la economía las imponga la sociedad a través de procesos democráticos. Entonces, no quieren que la sociedad empuje a través del Parlamento un impuesto o un gravamen, aunque sea por única vez, de esta naturaleza. No quieren que el gobierno declare servicios públicos en competencia a las empresas de tecnología en materia de comunicaciones, es decir, Internet, televisión de cable y telefonía celular. No quieren que se ponga fin a la desregulación del mercado de cambios, porque quieren seguir litigando exportaciones cuando se les ocurra, y al valor del dólar que ellos le pongan, tanto y en cuanto manejan el mercado. Entonces, no quieren un montón de cosas que efectivamente no los van a importar de ninguna manera, pero va a significar una distribución más efectiva aquí, que es la del ingreso. Y quieren seguir, en materia de participación, en la ciudad de Buenos Aires, tener ingresos superlativos en provincias o comunidades, o en transporte, que es la gran parte de los sectores populares. Entonces, por eso, la clínica, el presupuesto de Arreda, se escucha bien, el presupuesto de Arreda, se escucha bien, el presupuesto de la municipalidad. Leopoldo, se corta un poco, pero entiendo que no quieren perder privilegios, y que son capaces de llegar a intentar una destabilización. Ahora, ¿el poder político tiene alguna injerencia en eso, o son solo poderes fácticos ya, mostrándose acá la descubierta? No, hay un tema que hace lamentable que los sectores, o a estos poderes fácticos, sigan la agenda, es decir, la agenda que empresas dicen, en términos políticos, y nación, precisamente por ser una fuerza política, y que no tiene la agenda propia. Bien, qué bravo lo que me acabas de contar. Ahora, esa fuerza política que no tiene agenda propia, ¿ya es consciente, por lo que me acabas de contar, que aún con la pandemia, en 2021, en términos electorales, limpio, transparente y claro, como todos esperamos, estaría perdido para ellos. Bueno, y si se dijo, vamos a reemplazar al gobierno en el 2021, ¿con qué lo van a reemplazar? No, que obviamente las elecciones para el gobierno, todos sabemos que son en el 2023. Por eso persisten en una actividad permanentemente desestabilizadora, a una costa de contagiar a resto de la sociedad. Por eso están en una actitud de bloqueo en el Parlamento, buscando pretextos para no sesionar, que si la sesión es remota, que si no es remota, que si van, que si vienen. Es decir, están en una actitud claramente de desestabilización. No tienen una agenda... Tienen una agenda de desestabilización. Y además, bueno, lamentablemente, hay sectores del radicalismo que no han aprendido la lección y se suben a ese discurso. Ayer un diputado radical de Formosa dijo, el diputado Brugiale, que estaban hechas a ver a las frías. Y otro diputado radical, en la Comisión de Presupuestos, en el debate sobre precisamente el tema de las grandes riquezas, dijo que ese impuesto va a desatar beligerancias. Beligerancias sociales. ¿Y qué dijo el primer diputado que se cortó? ¿Qué dijo el primer diputado radical, el de Formosa? Que las leyes estaban hechas para defender a las minorías. Y bueno, ¿no deberían ser así? ¿La ley no debería favorecer a la minoría? No, las leyes deben favorecer a la minoría. Se estableció el Parlamento. Eso ocurrió cuando se iniciaron las monarquías constitucionales, ya por el año 1200. Antes las leyes favorecieron a la minoría. A los más débiles, a los que menos posibilidades tienen. ¿No deberían ser a eso a lo que ayude la ley? Sí, pero ellos no son la minoría, lamentablemente. Ellos son la mayoría. Tendrá razón. O sea, que tiene razón. No lo había analizado. Estamos en un país en el que lamentablemente son la mayoría. Tendrá razón. Así es. Así que bueno, estamos en eso. Tenemos la desestabilización por un lado y de esfuerzo y construcción o reconstrucción por el otro. Y es el que ha tenido que enfrentar la pandemia macrista primero y la pandemia del coronavirus después, sumada a las dos, presenta un escenario complejo. Pero bueno, se está dando la pelea para que podamos apenas se discute la incertidumbre de la pandemia con la vacuna, pegar un salto hacia adelante y crecer fuertemente. ¿Tenés miedo de que esta gente llegue a mayores, digo, a usar la fuerza con expresiones como la de la policía de la provincia de Buenos Aires? ¿Tenés miedo a que se siga el uso de armas de nuevo en este país? Vos sos un tipo que peleó mucho por la democracia y por el proceso democrático. ¿Podemos retroceder tanto con cierto sector de la derecha? No, porque es una sociedad que vendió la elección de conciencia física muy fuerte en lo pasado. Es un buen sentido de la palabra. Las hermanas las... Así, no tengo ninguna preocupación en esta situación sí de que los ciudadanos a la norteamericana son riesgosos, es decir, tienen límites. ¿Por qué? Porque la batalla que se está librando en América Latina está en los recursos naturales y bueno, la geopolítica indica que allá no es el todo pacífica, pero en Argentina no hay margen para perforar, creo. Bueno, lo opondo. Lo opondo. No puedo agregar más nada. Me parece que ha sido completísimo, como siempre. Un placer, como siempre, escucharte. Me hiciste ver otra visión, lamentablemente, de Argentina. Somos la mayoría de los que lo más vulnerables, lamentablemente, en esta Argentina post-pandemia o post-doble pandemia, como decís vos. Te mando un abrazo fuerte y cerrá como vos quieras. Gracias por el tiempo. Gracias. Un abrazo.